Las dos Coreas iniciaron este martes su primera reunión en más de dos años, un encuentro centrado en facilitar la participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de invierno, pero en el que también se va a tratar de apaciguar la tensión regional, según informó el Ministerio de Unificación del Sur. El encuentro, que arrancó puntual a las 10 de la mañana hora surcoreana, en la aldea de Panmunjón, en la militarizada frontera intercoreana, es el primero de alto nivel desde diciembre de 2015 entre ambos países, que técnicamente siguen en guerra desde hace más de 65 años y no mantienen oficialmente relaciones diplomáticas. La participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de invierno, que tendrá lugar en febrero en el condado surcoreano de Pyeongchang, podría rebajar la tensión regional después de un 2017 marcado por las continuas pruebas de armas norcoreanas y el tono beligerante con el que ha respondido al régimen el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes del inicio de la reunión, los líderes de ambas delegaciones, cada una compuesta por cinco miembros, han pronunciado sus respectivos discursos inaugurales, según detalló una portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano. Al frente de la norcoreana está Ri Son-won, que dirige el Comité para la Reunificación Pacífica de Corea, mientras que la del sur está encabezada por el ministro de Unificación, Cho Myon-gyon, al que acompañan dos de sus viceministros y otros dos vicetitulares de deportes.